Si estás en etapa de construcción o remodelación de tu hogar o empresa, en Ciudad Activa te mostramos diferentes alternativas en muebles y mesadas para baños, cocinas y revestimientos. En el ámbito de la cocina se pueden identificar claramente varias opciones que van desde mesadas y bajomesadas hasta alacenas, pasando por islas para cocina que realzan este ambiente de la casa. Aquí, diferentes variedades de mármol natural, granito y revestimientos de madera se conjugan en múltiples combinaciones en tonos y texturas. El mármol es un tipo de piedra caliza muy elegida por arquitectos y decoradores debido a la elegancia y calidez que le brinda al hogar. Este material aporta gran variedad de posibilidades para completar la ambientación del living comedor. Una mesa de mármol se luce por sí sola, es elegante y por sobre todas las cosas, durable. Ahora que ya tenés un panorama de las opciones que el mármol te brinda para decorar los ambientes, solo resta que busques el asesoramiento adecuado para ver cómo combinarlo y optimizar su uso. En apoblamientos y mármol es María Marta, más de 50 años de experiencia en la industria marplatense para brindarte el mejor asesoramiento y la más alta calidad. A Victoriano Montes y 9 de julio, 477-5846.